Un 8% menos de delitos contra la propiedad se registraron en estos tres cantones de la zona sur, destacando San Isidro del General a nivel nacional. Tenemos números muy positivos aquí en la región Brunca, que abarca Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. Este año se lograron bajar en un 8% los delitos contra la propiedad a nivel de toda la región. Sin embargo, hay noticias muy importantes para San Isidro, específicamente San Isidro fue el distrito a nivel de toda Costa Rica que más bajó los delitos contra la propiedad este año, con un 11% de disminución, lo que nos genera gran satisfacción porque es el resultado del trabajo realizado por todo y cada uno de los compañeros que con gran disposición han acatado las órdenes y el planeamiento del trabajo operativo y preventivo que se ha realizado y pues estos son los resultados que hoy se presentan y que verdaderamente nos llenan de satisfacción. Estos números provocan un reto de más alto nivel para 2019, pues la intención es que el porcentaje siga bajando. Ya lo hemos conversado con los muchachos de que este año va a ser un año todavía más difícil porque si ya logramos bajar un 8% el año anterior, pues este año no puede ser menos, ¿verdad? Y tenemos que diseñar nuevas estrategias, nuevas formas de trabajo con el fin de lograr de alguna manera mantener como mínimo estos números o poder aumentar esa disminución para darle mayor seguridad al pueblo de San Isidro. Durante este verano también se está custodiando de cerca la zona costera. Buena cantidad de personal se encuentra desplegado en esta región sin descuidar los otros sectores. Nosotros estamos desplegando parte del recurso, una fuerza de tarea importante del grupo operativo a la zona costera con el fin de acompañar a los turistas, tanto nacionales como extranjeros que van a estar visitando esa zona sin descuidar la zona de San Isidro porque no podemos vestir un santo para desvestir otro, ¿verdad? Sin embargo, sí nos está dando la capacidad en este momento para poder desplegar una parte de nuestra fuerza a las playas que es donde en este momento se concentra la mayor cantidad de personas. Que los oficiales compartan con las personas, conversen y brinden consejos más personalizados es parte de las iniciativas que manejan en el Ministerio de Seguridad Pública. Recordarle a las personas que visitan estos lugares turísticos que no dejen por favor su carro abierto que procuren no dejar objetos de valor visible dentro del carro porque nos encontramos que dejan computadoras, que dejan celulares, que dejan bolsos y eso, aunque el carro esté cerrado, pues es indicativo para los asaltantes de que hay algo de valor dentro del carro. Así mismo cuando se van a internar en las aguas del mar, ¿verdad? Que no dejen ni cámaras ni celulares expuestos en la playa porque eso facilita el accionar de los delincuentes. Nosotros adicionalmente en la zona de Osa vamos a tener un dispositivo preventivo netamente donde parte de nuestro personal va a estar compartiendo y departiendo con todos los visitantes dándoles consejos y conversando un poco de la seguridad en la zona. Durante el fin de semana se realizó un nuevo mega operativo en Pérez Celedón que también dejó frutos muy positivos.